Nada más en un tema que pues está desde hace ya varios días en la opinión pública y que ayer el gobierno de la República en segunda ocasión lo toca, tiene que ver con José Rómulo Sosa. Una pregunta, el traslado de los restos del artista mexicano, a cuenta de quién correrá, lo trasladará el gobierno mexicano, si es este el escenario, será en una aeronave oficial, en vuelo comercial, si nos podría aclarar esas dudas que no aborde el comunicado de la Secretaría de Cultura. Bueno, los familiares solicitaron a la Secretaría de la Defensa para que un avión de la Fuerza Aérea se trasladara el cuerpo de José José. Me informaron sobre esta solicitud y yo lo autoricé, siempre y cuando se lograra un acuerdo entre los familiares, o sea, que nosotros no participáramos en la decisión que corresponde a los familiares. El consul en Miami ha estado ayudando en todo, tenemos información sobre eso y si se llega al acuerdo, sí vamos nosotros a trasladar el cuerpo, los restos. Sí, los familiares lo consideran conveniente.